Vamos a estar trabajando con un grupo de empresarios ingleses que compran producto costarricense o cuyas actividades comerciales en el Reino Unido los hace candidatos perfectos para ser compradores de producto costarricense. Vamos además a tener en Londres todas reuniones importantes, una con el ministro de Comercio e Industria, que es mi contraparte, y la otra es con el alcalde del Distrito Financiero de Londres. La segunda parte de la agenda está concentrada en inversiones, está concentrada en trabajar con una serie de empresas, algunas ya tienen operaciones en Costa Rica, son operaciones importantes, otras sabemos que están considerando a Costa Rica como posible sede para establecer operaciones allá. Estamos primero dándoles visibilidad a ellos del Business Trade Mission, el Business Trade Mission es el evento que desarrolla ProComer a finales de septiembre de este año, donde vamos a tener más de 500 compradores internacionales, queremos que una cantidad de ellos importante vaya para allá. Estamos ofreciéndoles también a ellos el desarrollo de agendas de negocios para poder conocer sus necesidades y que ProComer ponga en contacto a empresas costarricenses que puedan darles atención o abastecerles esas necesidades. El presidente ha considerado que este es un muy buen momento, básicamente para plantear esa nueva estructura económica que tiene Costa Rica, proyectarla particularmente en un mercado más tradicional desde el punto de vista del abordaje que le hemos hecho, como ha sido el Reino Unido, y relanzar la dinámica de promoción comercial que hemos tenido acá en el Reino Unido y darle una diversidad mayor. Gracias por ver el video.